En alguna parte existe un planeta muy pero muy pequeño llamado estenopeico. Tan pequeño es, que si un estenopeico necesita decirle algo a otro, lo llama y se lo dice. Entre ellos se hablan todo el tiempo. Se van de vacaciones, y cuando llegan, avisan. Se mandan mensajitos. Y viven todo el tiempo enamorados. Salvando las distancias, acá pasan más o menos las mismas cosas. Porque en Telefónica trabajan para que estén mejor comunicados. Y estar mejor comunicados, no se acerca más. ¡Gracias! ¡Gracias!